Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un video para explicar qué es un sitio web educativo. Aquí tenemos, por ejemplo, el sitio InteligenciaNet, dentro del cual tenemos muchos cursos, pero me interesa abrir este que es mío, Seminario de Investigación, que está funcionando ahorita, que tiene alumnos y que es con lo que estoy yo dando clases. ¿Qué características tiene un sitio web educativo? Pues tiene un título, en este caso una imagen, que no es un mero adorno, sino que es una imagen que habla de los distintos tipos de investigación. Aquí viene quién es el profesor, con un vínculo a mi página en Google Académico. Aquí está el vínculo a las sesiones de Zoom, para que los alumnos nada más tengan que darle clic a este vínculo y puedan entrar directamente a la sesión de Zoom de cada semana. Tenemos un foro donde podemos compartir avisos. Tenemos el sílabus, del cual vamos a hablar con detalle más, un poquito después. El sílabus, por ejemplo, interactivo, es un sílabus donde se explica cómo va a funcionar la materia de Seminario de Investigación. Entonces, tiene un índice, presentación, ubicación de la materia, objetivo general, objetivos específicos, horario de clases, temarios, referencias, estrategia instruccional, evaluación y contacto. Todo eso se explica en el sílabus. Pero, digamos, por no dejar, tenemos también un sílabus para imprimir, que el alumno puede directamente descargar y guardar o imprimir. Y de esta manera, pues, tiene presentes los mismos ítems que acabamos de ver, la ubicación, el objetivo, objetivos específicos, el temario, el horario de clase, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos. Tenemos otros elementos que son para todo el curso. Entonces, los tengo en esta parte que se llama general y le llaman también bloque cero. Y ahí tengo varios elementos como la lista oficial, la revista Figuras de Acatlán, el sitio Academic Writing de Acatlán, una tesis derivada de este seminario, un libro, etcétera. Y luego viene sesión por sesión, cada semana. Por ejemplo, la semana 1, cómo se hace la ciencia. Y tenemos una serie de recursos, un entregable y los videos de la semana. Tenemos la semana 2, aquí tenemos tipos de artículos, los recursos, el entregable de la semana y los videos de la semana. De tal manera que se complementa la sesión de Zoom que tenemos aquí con los materiales asincrónicos o asíncronos. Entonces, bueno, así tenemos todo, 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 todo el semestre hasta la semana 16, hasta la semana 16, que es la presentación final. Aquí podemos ver que los alumnos entregan sus actividades, por ejemplo, la actividad 1, disección de un artículo de investigación. Esta es la actividad que está perfectamente explicada, muy detallada, con su objetivo, sus instrucciones, su valor para calificación. Y aquí encontramos que 12 alumnos entregaron actividad, en este caso está hecha por equipos. Y para revisarlas, nos vamos a ver calificar todas las entregas y podemos ver qué entregó cada quien. Por ejemplo, Aníbal Rodrigo entregó esta tarea y aquí tiene su calificación y sus comentarios. Si yo le pongo calificación, le puedo poner una calificación y sus respectivos comentarios. En este caso es un grupo, un equipo. Entonces, ahí está la calificación. Bueno, esto es a grandes rasgos un sitio web educativo que tiene interacción. Tenemos este globito que sirve para comunicarse, por ejemplo, con los diferentes alumnos o para que ellos se comuniquen contigo, que eso también es muy importante. Aquí tenemos los avisos del foro y nada más para terminar. Quisiera comentar, quisiera comentar que en qué software está hecho esto. Bueno, está hecho en un software que se llama Moodle, que es un software completamente gratuito y es el software pues que más nos gusta porque ya tiene muchas funcionalidades. Es muy bueno, es muy bueno, es muy práctico, es gratuito y además lo maneja casi en todas sus facultades y escuelas la UNAM. Entonces, nos interesa mucho. Hay alternativas, sí, por ejemplo, tenemos Brightspace, que es un producto de costo que hay que pagar y en ese producto de costo tenemos también pues muchas funcionalidades. Sin embargo, no es necesario pagar porque tenemos Moodle. Lo que sí es necesario es contar con un servidor y contar con un administrador del software que en este caso pues la UNAM nos lo ofrece a través de aulas virtuales o la FESA Catlán a través del CEA. Eso sería todo. Gracias.